Hay tantas lenguas caminando por el fin, escondidas son disfraces, siempre son los mismos, siempre están hablando, siempre están diciendo cosas y que estoy en que ando, siempre es la misma mierda, la vida es una sola, este es el J en la descripción, aclarimos una cosa ahora, sigan la mano. Dice prohibido fumar, ya estoy con el fore con un cigarro que el mismo no me deja apagar, empiezo a andar y a pagar en el beat, esto es así, pareciera que para esto yo nací, y es que crecí en un mundo miserable y vi tantas cosas que ahora justamente la reflejo en un beat, valga la redundancia dice este loco, estamos acá, ey, se nota el humo por el foco y la luz que atraviesa esta mente, esto es así que ahora siento que me vuelvo un demente, este es el J, el loco que anda por el foco. Por la calle el mismo, ey, que no se cree rey, saluda a la gente, esto es así que la tiramos, rebotamos, nos mandamos en esta burbuja y nos enamoramos del flow, tranquilito que pinta el descontrol, si llega papes y enrola popes, dije wow, es que la mente está flotando a otro nivel, este es JV, acaso no me pueden ver, otra vez negro, el que nunca dicen es ver, siempre le da para adelante y no piensa retroceder, wow, nuevamente en el freestyle que ataca, como en la selva estamos, esto no se falta y taca, 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 salta de mi boca placa, esto es así, te rompemos todas las vacas flacas, wow, no sé de dónde saqué esa frase, debe ser que algo quiere que yo me disfrace y yo me niego, ey, yo ya nunca reniego, porque siempre estoy con el 10, con el 10, con el 10, con el 10, esto es así, que en la vista yo la suelto, me suelto, esto sigo, sigo, siempre envuelto como un porro, wow, en esto ya no corro, ey, estamos en Argentina, no en portorro, socorro, piden los giles cuando ataco, repito, ataco, porque esto es, es un atraco, levanten las manos, que llegó el fraco, que era antes, ahora es un gordo, que era el chivalzo vaco, pero no me importa, sigo transpirando en esta pieza, expresando en esto toda mi destreza, sí, lo que quieren de mí es otra cosa, pero nunca van a ver otra cosa que no sea de mi cabeza, wow, lo despeino con mi flow, tranquilito que le hacemos, terremoto, día el dembow, se quedó atrás, en el tiempo lo aplastamos, ahora estamos con el rap, esto es así, hermano, 9-11, llámalo, 10-K ahora, esto es así, no me importa ya la hora, salí de trabajar y me dijeron algunos que lo que hacían no era de cora, pero sigo en esto y no demora mi alma, en expresar mi calma, cuando largo el rap, siento que saco a pasear, lo que tengo es un arma, wow, que se desarma ante giles, porque no hace falta competir con confetines, uh, nuevamente que me escondo como nuclear bomba, esto es así, no hay quien se interponga, estamos con un DJ Foren, el Crazy Rekord, y al que no le guste esto, que me chope la poronga, claro, lo dije, esto es simple, nunca me contradije, pero bueno, seguimos improvisando en el Freestyle, DJ Foren, el Crazy Rekord, este es el Negro J, Freestyle. 9-11, marca y llama.